En este video quería trabajar brevemente los cambios que suponen para la Argentina la crisis de 1929 en Estados Unidos. Europa está saliendo de la guerra, de la Primera Guerra Mundial y tiene una crisis económica muy importante, con lo cual decidí que no va a pagar las deudas que tiene con Estados Unidos. Entonces los bancos y las empresas de Estados Unidos quiebran. Eso significa que sus acciones bajan, el valor de las empresas cae. Esto genera un gran impacto y una crisis económica en todo el mundo occidental. Digo occidental porque en Oriente está la Unión Soviética con un programa de industrialización completamente distinto y no tiene relación con Estados Unidos, por lo tanto no se va a caer. Pero en Occidente y principalmente en la Argentina vamos a tener una profunda crisis, va a subir la desocupación, va a subir la pobreza, van a crecer las condiciones precarias. Se van a crear las villas y los asentamientos, sobre todo en los conurbanos, en las ciudades más importantes. Y lo más importante que hay que decir en este periodo es que la crisis de 1929-1930 va a significar para la Argentina un cambio en su modelo económico. Bueno, del viejo modelo agroexportador vamos a pasar a la industrialización por sustitución de importaciones. ¿Esto por qué? Nosotros en el modelo agroexportador lo que hacíamos era vender, exportar productos primarios, ¿sí? Trigo, maíz, bueno, carnes. Y la Argentina va a comprar productos manufacturados. ¿Qué significa esto? Mercancías producidas en fábricas, ¿sí? Elaboradas. Bueno, en economía lo que se dice es que los productos primarios tienen menores costos que los productos elaborados en las fábricas. ¿Por qué? Porque esas manufacturas tienen más trabajo humano, por lo tanto tienen más valor, ¿sí? Entonces, en el intercambio entre lo que vos vendés, que son productos de bajo valor, y lo que compras, que son productos de alto valor, hay una diferencia que te empobrece, ¿sí? Bueno, esto en 1930 da la posibilidad de que la Argentina empiece a sustituir las importaciones. ¿Qué significa? Bueno, crear las fábricas necesarias para producir lo que antes comprabas en el exterior. Esto, que Aldo Ferrer lo explica mucho mejor, es la industrialización por sustitución de importaciones. A partir de 1930, pero más adelante, obviamente, con el peronismo va a ser más fuerte, lo que va a haber es un crecimiento exponencial de las fábricas. Entonces, se va a empezar a cambiar la estructura social de la Argentina, porque si se empieza a crear fábricas, va a empezar a venir gente del interior, donde ya hay menos trabajo, se van a empezar a radicar en las grandes ciudades, van a empezar a trabajar en esas fábricas, y por lo tanto va a cambiar la composición social de la Argentina. Esto se llama migraciones internas, es decir, del campo a la ciudad van a ir todos esos peones rurales, o toda esa gente que ya no tiene trabajo en el campo, y se van a radicar en las grandes ciudades, que van a ser fabriles, se van a abrir las fábricas, van a trabajar en esas fábricas, y es muy importante porque va a ser la antesala de lo que va a ser el peronismo después. Ya lo vamos a ver en otro debate. Pero lo que me interesaba era que se entienda que en 1930, con la crisis económica de ese momento, la Argentina va a cambiar su forma de producir, es decir, va a cambiar su modelo económico, que va a durar prácticamente hasta 1976, que va a tomar, bueno, los militares van a hacer el golpe de estado, y van a cambiar otra vez el modelo económico. Pero digo que desde 1930 a 1976, va a haber una industrialización por sustitución de importaciones, donde el estado tiene otro rol. Va a tener otra participación, va a participar de algunas empresas, va a crear algunas instituciones, instituciones como la Junta Nacional de Granos, que son instituciones nacionales que intervienen en los mercados de granos o de carnes. Esto es importante saberlo porque actualmente tenemos un debate en la Argentina sobre la intervención y expropiación de una empresa como Vicentín, que también trabaja cuestiones del agro. ¿Cuál es el debate ahí? Mientras que algunos dicen que es una violación a la propiedad privada, otros creen que es el estado interviniendo en un mercado. La ley de expropiación lo que significa es que el estado puede expropiar una fábrica, una empresa, ponerla de utilidad pública, es decir, que sea de todos, y que tiene un objetivo. El objetivo en este caso es, bueno, es una empresa muy grande, está muy endeudada, la gente se está quedando sin trabajo, y tiene muchas deudas. Entonces, no va a cobrar nadie. Lo que hace el estado es intervenirla, y propone al congreso la expropiación. Significa que el estado se queda con la empresa, y a cambio tiene que pagar una indemnización a los dueños. Acá no sé qué va a pasar, todavía no se sabe. Con esto, esta es la cuestión más administrativa, pero después está la cuestión política, que es como decía antes, es el rol del estado. En este caso, el estado lo que está haciendo es quedarse con una empresa para intervenir en el mercado de los alimentos. Sí, está interviniendo y propone expropiar una empresa de alimentos para participar de la comercialización de alimentos y tal vez de la producción de alimentos en el país. Quiero decir con esto que trato de relacionar lo que sucedió en 1930 con la crisis económica y un cambio en el paradigma económico de un modelo agroexportador. Se pasa a una industrialización por sustitución de importaciones. En este momento hay una idea de tratar de intervenir en la comercialización de alimentos a través de una empresa estatal. Eso es lo que se está discutiendo con la expropiación de Vicente. Para finalizar, lo que quiero es que vean los dos videos de industrialización por sustitución de importaciones que están en el canal de YouTube y que hagan alguna reflexión acerca de esto que estamos hablando, que es el rol del estado en los momentos de crisis económica. Puede haber varios roles, pero me interesa que ustedes reflexionen acerca de cuál debe ser el rol de un estado cuando la economía se está cayendo y está creciendo la desocupación, creciendo la pobreza, la indigencia y las cosas no están tan bien. Gracias. 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 Gracias.